Con mi quiteña me voy, a pasar y a bailar Que bailas siendo bomba, tomando la gotita, eso es lo más Vamos a bailar mi quiteña linda Este es San Juanito, hermoso y servidor Ahora que baile Por donde quieras que vaya Eso Con mucha alegría Amaneciendo con mi quiteña Ahora que lo voces Muevo la gotita y con el pañuelo en la mano Eso Vamos bailando Muy bien Arriba las manos Todo el mundo ¡Aganza del recuerdo!